Niñas y niños de entre 8 y 11 años de edad participaron en la tercera edición del desafío lógico-matemático R2-T2. Este tiene como objetivo programar robots y máquinas para resolver siniestros naturales como sismos y tsunamis. Jorge Carlos Zanabria, responsable del programa de innovación de UDG Virtual, explicó que en esta ocasión son 24 las personas que participan en el proyecto, todas ellas provenientes de países como México y Francia y de la isla Martinica. Son niños proactivos, que quieren descubrir con curiosidad y de verdad, pues sí, cada día hay más escuelas y más profesores también interesados en que los niños desarrollen las competencias que 5 o 10 años después van a regir el tipo de empleo y el tipo de industria que tal vez los niños deseen involucrarse o participar. Agregó que en total son 16 los robots que son parte de esta aventura. Cuatro de ellos son de México. Tienen el chat con Francia y con Martinica porque hay una plataforma donde los 16 robots tienen una misión, esta vez es un tsunami en una ciudad inteligente. Hay un terremoto que fue anunciado, los niños tienen misión de asegurar cuatro espacios en la ciudad. Hay un hospital, una central eléctrica, una planta de agua, etc. Y esos robots los tienen que llevar a una cierta locación y encender los sensores de color, de alarma, por ejemplo. Y para lograrlo pues tienen que colaborar con los otros países, tienen que ponerse de acuerdo, no estorbarse o dar un tip, una estrategia para llegar más rápidamente. Con este tipo de desafíos, la Universidad de Guadalajara, a través de su área de UDG virtual, demuestra que es momento de apostarle a la innovación, a la ciencia y a la tecnología. México es el único país que tiene instructores que son niños egresados del evento anterior, es decir, nosotros no estamos instruyendo directamente, solo somos como la supervisión, pero los niños que tuvieron participación en el R2T2 Meteor y América Caribe son los facilitadores ahora que comunican de la manera que ellos se entienden, tienen su lenguaje. Carlos Luébanos, C7 Noticias.